Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Tenemos el Arduino, hemos estado con el Arduino, el próximo día vamos a ver la analógica, pero es que, como le hice el otro día a los que vienen por la tarde, digo, no, no, os voy a dar algo totalmente nuevo, porque yo no sé lo que... el otro día me enseñaron, me dicen, niña, es que tú me estás enseñando y esto yo no lo voy a usar en la vida, digo, ya, ya, es que yo no sé lo que va a haber dentro de 20 años, nadie lo sabe y lo que me enseñaron a mí no lo sabían, pero todo lo que me han enseñado es súper útil y a mí me seguiría sirviendo. Lo que me han enseñado es a coger las cosas del tirón y estudiármela y aprendérmela. Me han enseñado a forzarme, me han enseñado a trabajar todos los días y eso te vale para todo. La excusa es que tú me estás diciendo cosas que no valen, no, yo te estoy enseñando es como levanto una pesa, levanto una pesa no vale para nada. Lo que queda es el músculo, pues esto es. Esto es lo que estamos haciendo. Entonces yo os digo, pues, el otro día estaba con, con, ah, con Arduino, que era C++, ahora os voy a meter Python, MicroVis, ah, la del tirón. Y os voy a decir una cosa, que si alguien la escucha por ahí me van a echar, pero es que me da igual. Programar con bloque no es programa, ¿vale? Os lo he dicho ya antes, no, no, eso no es programa. Es como si un niño de dos años está con un bloque de esto, habéis visto bloque que tiene letras y se pone a ordenarlo, lo ordena y le pone, por ejemplo, monkey, que significa mono, y dice, tú por niño ya sabes inglés, porque eso, mira, de casualidad, no, no es, no es, ¿vale? O sea, para aprender, bueno, y ni para aprender, pues si hay código. Esta gente, los de Python, han hecho un compromiso para engañar a la gente para creer que están todavía con bloque, los engaña, se lo ponen aquí, ¿vale? Entonces yo voy a explicar las tres estructuras principales. Ya que llegan los enamorados, voy a hacer una historia, ¿vale? La primera, voy a hacer las tres seguidas, y luego voy a dos ustedes. La primera estructura de programación es la secuencia, una cosa seguida de otra, ¿vale? Entonces yo puedo hacer una historia, es muy fácil, siguiendo una secuencia. Aquí tengo los bloques, que no son bloques, son líneas de código, pero las han puesto aquí resumidas. Por ejemplo, display. A ver, voy a contar una historia de amor de verdad. Venga, sí, dejamos el corazón, esperamos un segundo. Luego le damos aquí a display show. Y aquí, donde pone una imagen, yo puedo decir punto, la que yo quiera. Amor, ¿cómo puedo decir que te deja tu novia? ¿Eh? ¿Qué pongo? Es que no, pero no hay una imagen. No sé qué poner. No sé qué poner ahora mismo. Venga, llega un fantasma, te quita tu novia. Y qué pasa cuando te deja tu novia. Novia, novio. Yo explico mi historia de amor. ¿Vale? Ya está. Esa es secuencia. Estoy enamorado. Llega un fantasma. Me quita mi nombre y soy feliz. A lo mejor tarda un poco. Cuatro segundos. El fantasma de la tristeza, que sin una mujer tú no puedes vivir, que qué triste vas a estar. No. ¿Vale? Uno. Dos. Eso es todo mentira. Lo guardáis y le ponéis cero, uno, secuencia. A ver qué historia me contáis que sea mejor que la mía. Que pasa que no. Ninguna es mejor que la mía. Selección. Unir. ¿Vale? Voy a hacer el ir más fácil que es. Y así explico las variabritas. Profe, esto es una locura. Venga, el nivel de luz. Yo voy a medir el nivel de luz. El nivel de luz está aquí. ¿Dónde está? Pues bien, mirad. Light level. Yo arrastro esto y me pone display flow. Yo no quiero que me lo muestre en pantalla. Yo quiero una variable con el nivel de luz. ¿Vale? Y ahora, si el nivel de luz. Espérate a ver cuánto puede valer el nivel de luz. El simulador aquí está de escándalo porque te pone aquí el nivel de luz que va de 0 a 255. Pues si el nivel de luz es menor que 127, es que hay poca luz. Si o no. Entonces voy a encender la luz. Y voy a poner display punto. ¿Cómo era para poner la imagen? No me acuerdo. ¿Cómo era? Show, ¿no? Aquí está. Voy a poner un corazón. No quiero ponerlo. ¿No ha llegado nada para mí? Ah, sí. ¿Y quién lo recogió? Tirado el suelo. Espera ahí en la sala en contacto mañana. Después de Wynch. Vámonos. Ojo, Amazon. ¿Cómo está? Otra vez me tienen que interrumpir. La manera no lo parió. Esto se va a quedar grabado. Tú has dicho el nombre. Yo no he dicho nada. Ha sido él, ¿eh? Dios. Dios. Venga, ¿qué imagen ponemos? Todo esto se queda grabado. Para dar luz. Teníamos que rellenarlo todo. Venga, lo voy a explicar. Vamos a ver. Tú puedes poner una imagen o puedes hacer otra cosa. ¿Qué es esta? Yo aprendí esto mirando. Display. Display show image. A ver qué significan los 3, los 6 y los 9. ¿Qué? 3, los 6 y los 9 son los niveles. ¿Vale? 0 está todo apagado. Y 9 está todo encendido. ¿Vale? Voy a dejar eso para que lo veáis. ¿Cómo es? Y ahora, else. Si no, si la luz es mayor que 127, pues apago la luz. Display.clear. ¿Vale? Ya está. Clear. Se acabó. Play. Venga. Fijaros que la luz está en 190. Hay luz de sobra. No se enciende la luz. Se empieza hace de noche. Imaginar una cenita romántica el 14 de febrero en una terracita que tengáis privada. ¿Eh? La luz se va apagando y conforme la luz se va apagando, se va encendiendo otra luz. ¿Veis la luz? 9, el más grande, 6 y 3. A lo menos está la luz musica. Pero como es el 14 de febrero, yo tampoco quiero una luz muy fuerte. Quiero algo más romántico. Lo voy a subir ahora mismo y quiero que os metáis en el vídeo y os quedéis en el código. Ya está. No quiero más. Si queréis os lo pongo ahora, pero... 0, 2. Secuencia. Digo... Selección. Venga. El 3. Python Editor. Bucle. No me da tiempo a hacer crossfit, pero yo... Otro día lo hacemos. ¿Cómo es el entrenamiento ese que es 3, 3, 3? Tiene la C3, luego 6, luego 9, luego 12. ¿Alguien ha hecho algo de eso? ¿Nadie ha hecho algo de eso? ¿Tiene 3 repeticiones o 6? Tiene 4 ejercicios, 3 repeticiones cada uno, luego 6 repeticiones cada uno, luego 9. ¿Tú sabes o no? Yo... En la verdad, de caso, no me he hecho algo de eso. 40-20. O sea, no, no, 40-20 no, no, no. Ese era otro. Tiene que hacer 3 repeticiones de cada cosa. Cuando termina, vuelve. 6 repeticiones. Cuando termina, 9. Hasta donde llegue, en 14 minutos. Yo llegué a 3 repeticiones. No, bueno, casi 4. ¡Qué máquina! Dice el profe, tienes que mejorar. Y lo hice. Un poquito nomás mejoré, pero bueno, un poquito. Bucle. Que es a lo que voy. O sea, yo estoy hablando de crossfit porque es un bucle. Bucle este, es más fácil. For in range. 10. 10, no, 11. Display scroll. Scroll, scroll no me gusta, pero bueno, y. Y ya está. ¿Qué hace eso? ¿Qué hace? Conta de 0 a 10. 0, 1, 2. Y ya salen las 3 estructuras principales. Y ya salen las 3 estructuras. ¿Qué hace? Bueno, ya salen las 3 estructuras. ¿Qué hace?